Bienvenidos al canal de Artemaster Hoy volvemos con uno de esos dibujos realistas que os encantan Y es que aprovechando el estreno de la nueva película de Super Mario Bros Voy a estar dibujando a Super Mario con lápices de colores Con el máximo de detalles posibles Tenía ya muchas ganas de dibujar otra vez algo realista Así que sin más espero que os encante y vamos con ello Genial, pues vamos a ello Iniciamos con este gran dibujo de Super Mario realista Y es que tengo que decir que aparte de que Super Mario es un personaje súper icónico Todo el mundo lo conoce Me entraron muchísimas ganas de dibujarlo Ya que el aspecto en la película me parece espectacular Muy bien representado Y la verdad es que pues me entraron ganas de dibujarlo Aparte estuve mirando y realmente hacía ya años que no dibujaba algo realista Es que qué rápido pasa el tiempo Pero aquí estamos para dar otra vez el 100% haciendo un dibujo realista De los que llevan un montón de trabajo detrás Ya que exactamente este dibujo me ha llevado a hacerlo 14 horas Y es que sé que para todos los que veis los vídeos y no dibujáis Cuando os digo 14 horas os lleváis las manos a la cabeza y decís Pero cómo vas a tardar tanto en hacer un dibujo Pero realmente en dibujos tan detallados como el que vamos a hacer hoy Se necesita esas cantidades de tiempo si es que queremos hacerlo con un buen detalle Y todos los que habéis intentado hacer un dibujo de este estilo estoy seguro de que me entendéis Y bueno para el boceto he estado utilizando un lápiz 2B que no es ni muy duro ni muy blando Y estamos haciéndolo en una hoja de superficie súper lisa Todos esos materiales los dejaré en la descripción como siempre Y es que bueno realmente aquí el boceto no es lo más difícil Ya que el detalle de verdad y la complicación viene en el coloreado Ya que en dibujos realistas como sabéis el boceto tiene que ser lo más simple posible Para ahora empezar a borrar las zonas que queremos colorear Ya que como siempre digo el lápiz de grafito junto con los lápices de colores no se llevan muy bien Por eso es que borramos antes de colorear Pero no borramos completísimamente Solo parcialmente para poder seguir viendo un poco el trazo Y guiarnos de todo el boceto que hemos hecho Entonces como ya puedes apreciar ahora con nuestros lápices de colores preferidos Vamos a estar coloreando en primera instancia el brazo de la parte derecha Y para ello voy a estar utilizando varios tonos de rojo Desde más oscuros a más claros Y con todo esto es que voy a ir haciendo las texturas de los pliegues, las sombras Y pues todos los reflejos que pueda haber en la textura de la ropa En esta ocasión voy a estar utilizando lápices prismacolor Pero también los lápices carandash que los tengo ahí bastante abandonados Y me costaron una millonada así que quiero utilizarlos de vez en cuando Pero por el momento toda la parte de color rojo La voy a estar haciendo con lápices prismacolor En la cual voy a estar utilizando más o menos entre 4 a 5 tonos distintos de color rojo Como también un poco de color blanco Y algún tono amarillento para dar algunos reflejos Y es que como Super Mario tiene una gran parte del diseño de color rojo Incluyendo también la gorra Pues hay que decir que toda esta parte fue un poco monótona En el sentido de que todo el rato Estaba haciendo las mismas mezclas de colores Con esos mismos 4 o 5 tonos Así que en toda esa parte fue más cuestión de tener bastante paciencia Y tratar de hacerlo todo con cuidadito y bien detallado Que más el propio hecho de estar buscando y cambiando de colores continuamente Ya que sabemos que depende de a lo mejor si estamos haciendo un retrato realista Tenemos que ir cambiando de varios tonos de color en la piel por ejemplo Pero bueno de igual modo tengo que decir que fue bastante entretenido Rellenar toda esa parte de color rojo Y es que quería tomarme con mucha paciencia este dibujo Ya que la verdad es que como hacía tanto tiempo que no hacía un dibujo realista No quería decepcionaros Así que bueno ya con toda la parte roja de la ropa Vamos ahora a la boca Al interior concretamente Y vamos a estar coloreando primero de color negro Y luego para la lengua con un poquito de magenta y rosado Todo ello con un degradado para que se funda con el interior de la boca También vamos a terminar de detallar la M de la gorra Que también va en rojo Esta M lleva también algunos relieves Así que vamos a darle un poquito de detalle Y ahora si ya con todos los tonos rojos listos Nos pasamos directamente a los tonos azules Los cuales vamos a estar utilizando para hacer el mono tejano Que lleva vestido Super Mario Y efectivamente vamos a estar haciendo un poco lo mismo Es coger entre 4 a 5 tonos distintos de color azul Aquí directamente incluso voy a estar añadiendo color negro En algunas partes que lo requieran Donde haya mucha sombra Y es que si te das cuenta Primero añado los tonos oscuros en las sombras que lo requieran Y luego progresivamente voy añadiendo los tonos más claros en orden Esto me permite que los degradados que voy haciendo Queden con el aspecto más suavizado posible Aunque tengo que decir que aquí concretamente Como estaba buscando la textura de ropa tejana El coloreado que di no fue tanto para hacer degradados Sino que fue un coloreado más brusco a partir de rayas El cual me permitió pues dar ese aspecto de textura tejana De pantalón, de jean Que al principio tenía bastante miedo Porque no sabía si me iba a quedar bien ese efecto Ya que nunca lo había hecho en un dibujo realista color Pero creo que al final lo pude resolver bastante bien Y conseguir más o menos el aspecto que estaba buscando Que de hecho más tarde Casi al final del dibujo Acabaremos de rematar y dar más efectos Esta también fue una parte repetitiva En el sentido de los mismos colores En toda esa misma zona Pero muy reconfortante al ver como iban saliendo Poco a poco todos los detalles Y buenos resultados Y es que como os digo Aquí se ve todo rapidísimo Pero es que en cada una de estas partes Me tiraba varias horas para terminarlo Y nos vamos ahora a otra gran sección Que es la parte de la piel Y aquí es donde realmente tenía más miedo De que no me saliera bien Porque sobre todo en este diseño de la película Que tiene ahí pues el estilo 3D Tiene la piel súper suavecita Y conseguir esa textura haciendo degradados Pues en ocasiones es bastante complicado Que quede todo como bastante lisito No sé si me explico Así que opté por utilizar los carandás En esta parte de la cara Junto también con algunos prismacolor Por supuesto Pero aprovechando que son súper súper suaves Los carandás Quería utilizarlos para conseguir Esa textura lo más suavecita posible De la piel Y es que hacía ya bastante tiempo Que no los utilizaba Y no recordaba de verdad Lo buenos que son Ya le hicimos una review hace tiempo Que seguramente muchos aquí habréis visto Pero es que sí Realmente lo que destacaría De los carandás Es que tienen una capacidad De capa sobre capa Espectacular Es muy difícil Que se sobresature Y eso en cierta manera Pues la verdad es que Sí me facilitó A la hora de hacer Esa texturita de la piel Bastante suave Para todo ello Pues sí En este caso Estamos utilizando Bastantes tonos distintos Desde tonos rosados Tonos beige Tonos amarronados Tonos amarillentos Tonos blanquecinos Ya que la variación de tonos En la piel No es la misma En toda la cara Así que aquí concretamente Sí que tenemos que ir variando La gama de colores Yo para escoger los tonos Que quiero utilizar A la hora de hacer Una sección de color Por ejemplo La de la piel Lo que hago es Primero seleccionar muy bien Los 4 o 5 colores Que voy a estar utilizando más Y luego a medida Que estoy coloreando Si veo que necesito Un tono concreto Que no lo tengo ahí a mano Pues lo busco Y lo añado Ya que poco a poco Con la experiencia Te vas a ir dando cuenta De cuando necesitas Utilizar uno U otro color Ya que aunque yo te diga Aquí todos los colores Que estoy utilizando Tú tienes que saber Exactamente Dónde y cuándo utilizarlo Y eso solo se consigue Con la práctica Y es que últimamente Estoy haciendo un poco Más de directos No sé si os gustaría Que también haga Algún directo Haciendo algo realista Quizás no un dibujo Tan elaborado Como es este Pero no sé Podríamos dibujar Algo pequeñito Decidme que os parece la idea Así que bueno Pasamos al bigote En el cual voy a estar dando Primero una capa De marcadora Base a alcohol Que bueno Realmente no es un negro Es así como un pelín amarronado Y esto fue un experimento No sabía realmente Si iba a quedar bien o no Pero bueno La idea era Hacer esa capa De color negro O medio amarronado Para luego poder hacer Esos pelitos del bigote Con muchísima facilidad De esta manera Haría el contraste suficiente Utilizando los lápices De colores Con tonos claros Como marrón claro Y blanco Haciendo que resalte muchísimo Gracias a ese fondo Bien oscuro Que le hemos dado Al principio en el bigote Y esto además Aparte de acelerar Bastante toda la tarea La verdad es que queda Un efecto bastante curioso Así que entonces daremos También el sombreado Pertinente a los dientes Y seguiremos haciendo El mismo efecto del bigote También en las patillas De hecho Como vi que había funcionado Bastante bien Lo de utilizar El marcador En el bigote Y en las patillas Pues también apliqué La misma técnica En las cejas Así que primero Dí esa capa bien oscura Con el marcador Y luego fui añadiendo Un poco más de textura Con los lápices de colores Vamos también con los botones Del mono Que son de color dorado Para hacer el color oro Se utiliza color negro Color marrón Color ocre Y un poquito de color amarillo Crema Para los reflejos Con esos cuatro tonos Si los aplicamos bien Podemos conseguir Un efecto oro Bastante guay Seguidamente nos vamos ya A los ojos Y voy a empezar haciendo Las pupilas Con un color negro Bien intenso Para ello me ayudo De un delineador Y para el contorno Del iris Me ayudo De un marcador Base alcohol Oscuro Todo eso por supuesto Lo hago con muchísima Delicadeza y cuidado Ya que si me equivoco En este punto Puedo estropear todo Entonces ya con eso Con dos o tres tonos De azul distintos Voy haciendo Todos los detalles De dentro del iris Efectivamente intentando Hacer esa textura Con patrones de rayitas Para que quede más chulo Luego cuando ya he quedado Conforme con el coloreado De los ojos Voy a hacer los reflejos Con un poquito De posca blanco El cual nos permite Hacer un reflejo Blanco totalmente opaco Voy a continuar Añadiendo la sombra En la parte blanca De los ojos Y para ello Voy a utilizar Este color lavanda Junto con un tono Gris claro Para darle un poco De volumen Y que este ojo Parezca un poco Más redondeado Luego también voy a utilizar El lápiz negro Muy afilado Y con mucho cuidado Para hacer Todo el contorno Superior De nuevo Con ese mismo tono Lavanda Y algunos tonos grises Más Vamos a terminar De colorear también Este parche Que tiene en la gorra Y así conseguiremos Darle también Esa textura Tan genial Y ahora es cuando viene Realmente la parte Más complicada De todo el dibujo Que podréis pensar Que no Pero en realidad Si lo es Y son efectivamente Los guantes Ya que tenemos que dar Un montón de sombras Distintas por todos lados Y que todas tengan coherencia Y bueno Hay que tener bastante paciencia Para hacer primero Todas las sombras Con el color negro Y luego ir añadiendo Los tonos grises Para ir complementando Esas sombras Estos guantes En su mayor parte Son con tonos de gris claro Así que primero Como veis He aplicado Las partes más oscuras De color negro Y luego iré haciendo El resto de degradados Con todos los tonos grises De más oscuro A más claro Esta fue una parte Complicada Estuve bastante tiempo Para hacer cada uno De los guantes Porque no quería Que quedara cualquier cosa Pero poco a poco Y con paciencia Fue saliendo esa textura Que estaba buscando Así que quedé Bastante feliz Y dime En tu opinión Cuando haces un dibujo realista ¿Cuál de las partes Del dibujo Es la que más te cuesta? Deja un comentario Diciendo el porqué Para ver si coincides Con más personas Y bueno Aquí que estamos ya Terminando el segundo guante Pues ahora Ya nos queda Poca cosa por hacer Pero sí que voy a pasarle Una repasada De detalles Por todo el dibujo Ya que digamos Que primero hago Pues toda la capa De coloreado Del color del dibujo Y luego ya Al final del todo Hago los detalles Más minuciosos De todo Aquí como ves Estoy detallando El bordeado De los guantes Y también voy a pasar Aquí a añadir Un poquito más De textura En toda la parte Esta del brazo Y es que aunque estos detalles Tan pequeños Puedan parecer poca cosa Son lo que verdaderamente Le da ese toque Tan realista A nuestros dibujos Así que no dejes pasar La oportunidad De dar estos detalles Finales Al final de todos Tus dibujos realistas Ya que de verdad Se va a notar mucho Y bueno Aquí ya estamos dando Los últimos detalles Del bordado Con el posca Que ya ves Pues que cambia muchísimo La textura Solo añadiendo Esos pequeñitos detalles Y con estos detalles Finales Amigos y amigas Es que estuve 14 horas de tiempo Para finalizar Este Super Mario Espero que os haya encantado El proceso del dibujo Tanto como a mi dibujarlo Por aquí os voy dejando Ya algunas imágenes finales Y por aquí Por fin tenemos El resultado final De Super Mario realista Me gusta mucho Como ha quedado Después de tanto tiempo Sin hacer dibujos realistas Déjame tu opinión En un comentario Muchísimas gracias Si te has quedado Hasta esta parte del vídeo Te invito a suscribirte Si todavía no lo estás Y por aquí en la pantalla final Te dejo un par de vídeos Para que te sigas entreteniendo Como siempre Un día más Muchísimas gracias por ver Mantente siempre dibujando Y nos veremos muy pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!